Buenas noches a todos, bienvenidos. Hoy es jueves y qué pasa los jueves en la huella del crimen que nosotros preparamos un especial esperando naturalmente que le resulte de utilidad. Estamos en verano, muchos de ustedes ya se habrán ido de vacaciones o estarán a punto de hacerlo. Ojo, porque el verano tiene también el otro lado de la moneda, es del que les queremos hablar en el día de hoy, de ponerles en alerta sobre timos y estafas de verano y también otras que naturalmente no nos dejan ni en verano, ni en otoño, ni en invierto, ni tampoco en primavera. Vamos con los alquileres vacacionales porque les vamos a poner más ejemplos. Alerta para el verano, sepan que las alertas de estafas en alquileres vacacionales aumentaron, fíjense el dato que les doy, aumentaron más del 4% en 2023. Este es el verano de 2024. Andalucía y la comunidad valenciana acaparan, fíjense, el 56% de los fraudes de España que ascendieron durante 2023 a 1.617. Probablemente alguno de ustedes, lamentablemente, ha sido víctima. El verano arranca con una alza del 5,4% en los premios turísticos, los precios, perdón, turísticos en España. Y ojo, porque les ponemos más ejemplos. Detienen una persona especializada en estafas relacionadas con alojamientos vacacionales en Alicante. El sospechoso fingía ser una inmobiliaria de Benidorm, falsificaba la documentación al modificar los contratos de alquiler y detenido en Murcia por estafar con pisos vacacionales, pero en esta ocasión en Gandía. Negociaba un pago por adelantado. Firmaba un supuesto contrato y cuando recibía los mismos, bueno, pues ¿qué pasaba? Que no volvía a contactar con la víctima. Y la estafa de las webs falsas no cesa. Me han intimidado con 2.500 euros, pero nadie me ayuda. Es el testimonio que les contamos. Ojo, porque en verano probablemente quizá realizan más compras de las habituales a través de internet y tienen que tener especial cuidado con las webs clonadas. Pueden arruinarles el verano. Y las estafas por Bizum aumentan. Bizum se ha convertido en uno de los métodos de pago más utilizados, pero ojo, esto también ha hecho que crezcan los engaños. Y llega la estafa de Bluetooth. Ojo, porque si siempre lo llevas encendido, vas a caer. La Policía Nacional alerta de esta estafa del Bluetooth. Tenerlo siempre activo. Es como tener la puerta abierta de casa e irte de vacaciones. Entran en tu móvil y lo ven todo. Te contamos cómo funciona. Y alerta de la última estafa a través de WhatsApp. Están pidiendo 1.200 euros por devolverte la cuenta. Y ojo, con la estafa de WhatsApp, el timo de los seis números y también del conocido. No devuelvas las llamadas a estos números de teléfono. Se trata de una estafa, la de la llamada perdida. Y les hablamos de la rata de Wallapop. Esta es la nueva estafa online de la plataforma de segunda mano. Cuidado con esta estafa si vendes en Wallapop o también en Vinted. La Guardia Civil alerta sobre este fraude. Y terminamos con el laberinto de las estafas del amor para obtener dinero. Pero también, ¿verdad? Hemos hablado en profundidad de este tipo de relaciones que se tejen a través de internet y que finalmente, vamos, es una chulería como otra cualquiera donde despluman a los enamorados o enamoradas a veces con una ingenuidad, ojo, sinceramente, que tira para atrás. Les vamos a contar cómo no caer en estos timos del amor. Arrancamos y lo hacemos de manera inmediata. Bienvenidos a La Huella del Crimen. Y arrancamos con lo mejor del programa. Saludarles a ustedes y presentarles a nuestros invitados. Hoy nos acompaña el abogado Fernando Fanego, especializado en responsabilidad civil. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buena noche, Fenomenla María José. Un placer estar con vosotros. Lo mismo. Bienvenido a este tu programa. También contamos con el abogado Armando Pérez, ambos, endos, todos, dos, con sus personalísimos programas en medios de comunicación como Legales en las Ondas. Muy buenas tardes, María José. Y el quitamiedos de Fernando Fanego. Bueno, pues me resta simplemente saludar y presentar a nuestro invitado, a nuestro analista social y también empresario, que eso sí que es un verdadero suceso en España, ser empresario en nuestra tierra. ¿Cómo estás, Óscar Blanco? Cada día menos motivado para ser empresario, pero viene de estar con vosotros. No, no, no. ¿Cómo que cada día menos motivado? Arriba, 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 a pesar de Yoli y compañía, que lo ponen cada vez. La verdad es que es más difícil. Alertan para el verano. La policía dice que las estafas de alquileres vacacionales han aumentado un 4% desde el último sondeo que teníamos, que era de 2023. ¿Qué previsiones tenemos para 2024? Javier Rodrigo, buenas noches. Hola, muy buenas noches. La verdad es que un lujazo de mesa y contigo sumamos. Javier, no están nada mal las previsiones en lo que se vivió el año pasado y no sé qué previsiones tenemos para este 2024, este verano que acabamos de iniciar. Lo primero de todo quería felicitar a toda la cadena porque se han hecho públicos los últimos datos y enhorabuena María José, a ti y a todos. Muchas gracias. Porque como veis, esa gran casa, por lo espectacular, se ha multiplicado por cuatro el número de audiencia en los últimos seis meses. Con lo cual es un resultado que pagarían otros grandes medios millonarios. Así que enhorabuena a todos. Muchísimas gracias, muy agradecidos desde luego a los telespectadores que lo hacen posible. Si ellos no existieran, este medio de comunicación tampoco existiría. Así que muchísimas gracias. Y esto es una espuma maravillosa que seguirá creciendo y creciendo y creciendo sin edil. Pues sí, mira, bueno, si vemos lo que es las estadísticas de los últimos años, desde que acabó la pandemia, pues tiende al alza. Y este tipo de estafas, pues ya más yo creo que muy oportunamente por parte vuestra, el sacarlo a colación ahora, porque sobre todo el tema de los alquileres en verano, pues se multiplican, lógicamente. Y bueno, pues sí, las estafas inmobiliarias en España, tanto para compra como alquiler, pues son variadas, son variadas. Y teniendo en cuenta que este es un programa que se preocupa por informar a la gente, pues si te parece vamos a dar unos pequeños detalles. Lo más importante de todo siempre, que es las más habituales, son los de los alquileres, ¿vale? Mucho más que la compra por razones obvias. En este sentido, pues suelen utilizar las falsas identidades, es decir, son personas que en realidad no son tales, que se hacen pasar por supuestos propietarios o personas que tienen a cargo eso, con mandato de poder alquilarlo o venderlo, y pues solicitan anticipos, depósitos con carácter previo. Luego, otro tipo de cosas que ocurren mucho son las propiedades que no existen directamente. Te ponen fotos diciéndote que en la calle tal, pues existe un apartamento, además está en primera línea de playa. Y vamos, es que ni existe. Son fotos cogidas al azar. Luego está también, que ese es muy importante, porque es el más habitual en cuanto a que nos pasa a todos, que utilizamos redes sociales, que es el phishing inmobiliario. Estos son correos electrónicos que te llegan de todo punto en el cual, bueno, pues son supuestas respuestas que tú has pedido, que en realidad no las has pedido nunca. Pueden decir que tienen un número de cuenta que necesitan urgente tuyo porque has hecho un pago y te aparece un recibo con tu nombre, con tu DNI, absolutamente con todo, hecho por inteligencia artificial. Tú crees realmente que es tuyo y que te has equivocado y te dicen, no se preocupe que le vamos a devolver el dinero, pero denos un número de cuenta. Ni se les ocurra a nadie, por favor, hacer este tipo de actividades a través de las redes sociales. Yo creo que es importante, sobre todo para la gente mayor, darles unas pequeñas nociones para evitar ser estafados. Lo primero, no se fíen de nadie. No se fíen de nadie. El dinero y la duros a cuatro pesetas, como se decía antiguamente, ahora con el euro no sé exactamente cómo está el cambio. Lo primero, lo más normal y coherente, todo el mundo tiene acceso a Google. Entonces, esa empresa, ese correo, ponerlo en Google y poner estafa, muchas veces nos da una vía y un camino por donde ir y nos quita de muchos males. Luego, por supuesto, no hacer nunca pagos adelantados, por favor, eso que no lo haga absolutamente nadie. Y luego, pues algo tan sencillo, un poquito más técnico, como es verificar que efectivamente a través del registro de la propiedad de esa propiedad de la redundancia existe. Anda que no tenemos que tomar medidas. Tienes, además, has compartido con nosotros, siempre tan atento y tan generoso con el contenido de este programa y del tuyo propio en esta casa has compartido con nosotros un pequeño gráfico donde puedes informarnos, ¿verdad?, sobre algunos aspectos de nuestro documento nacional de identidad, que además hemos visto que es un común denominador en verano, que a través de tu propio DNI te puedan meter en el lío de nuestra vida. ¿Nos puedes explicar, por favor, Javier? Sí, mira, precisamente por el servicio público que hace tu programa, uno de los mayores problemas que tenemos, la sociedad en general, es por culpa del DNI. O sea, el DNI, mandarlo una fotocopia o una fotografía o un escáner del DNI y mandarlo. Eso nos puede generar una cantidad de problemas, de verdad, que hay gente que no es consciente. Eso no se debe de hacer nunca, por favor, nunca, jamás en la vida se envíe a nadie que no sea conocido el DNI como tal. Y como consejo, cuando a veces sea de verdad necesario, hay una serie de trucos que se pueden hacer, que son muy sencillos, son muy sencillos. Uno de ellos es la copia que nunca sea en color, ¿de acuerdo?, mandarla en blanco y negro. Eso ahorra muchos problemas. Y luego todos, todos, en nuestro ordenador, en nuestra tablet o en nuestro teléfono móvil, tenemos aplicaciones gratuitas que permiten hacer modificaciones de fotos. Entonces, en este caso, se recomienda que lo que es, por ejemplo, la firma, la firma, ¿de acuerdo?, eso que se tape, que se puede hacer, muy sencillo, ponerle algo encima. Y luego, que se ponga una leyenda siempre. Una leyenda, este DNI es sobre los efectos de un contrato de alquiler. Esto, que parece una tontería, quita una cantidad de problemas y de estafa. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Javier! Pues, no sabes lo que te agradecemos. Como bien sabes, este, tu programa, tiene profunda vocación de servicio público. Me parece de enorme utilidad lo que estás contando, porque yo misma he estado a punto esta mañana de hacerlo. Sí, sí. Muchas gracias, Javier. En mi nombre y en el de todos los telespectadores. Un saludo a Fernando, a Óscar y a Armando. Gracias, Javier. Un abrazo fuerte, Javier. Gracias. Un abrazo. Qué interesante, porque verdaderamente, sobre todo ahora en verano, que, pues, mándame el carnet, pues quiero hacer esta operación, o alquilar un coche, hacer un leasing, simplemente pues para pedir el papeleo te mandan que envíes tu DNI por una cara y por otra. Es que casi todas las transacciones comerciales ahora mismo se hacen de forma telemática, María José. Entonces, con lo cual, pues, estamos todos obligados y de alguna forma abocados a tener que utilizar esos medios de pago con los que, para muchos de los que son amantes de lo ajeno, pues, claro, perciben esa posibilidad de poder rascar de ahí. Y en eso es lo que se basa. Es decir, que antiguamente, el cerrar un negocio, cuando tú alquilabas una villa o un apartamento en la costa, pues, hablabas telefónicamente, digo, analógicamente con el dueño, quedabas en un sitio, le dabas o le hacías una transferencia o se lo dabas en metálico la señal, pues, para arreglar. Esto ahora mismo se hace a través o bien de Bizun o bien de, como digo, herramientas telemáticas que suponen que sea mucho más cercano y más fácil al phishing pescador. Al phishing pescador. Al phishing, que es redundante, pero... Vamos a ver lo de las estafas a través de Bizun, que es muy habitual que lo utilicemos, pero, ojo, tiene riesgos. Y sobre todo que son estafas de temporada, como digo yo, entre comillas, ¿no? Son estafas que, esto en invierno, para el que quiera alquilar un apartamento, por ejemplo, para ir a esquiar, pues, no suele... Porque tampoco hay tanta demanda, pero también verano... Es muy de verano estos timos de los que hablamos hoy. Se aprovechan y sobre todo porque la gente está deseosa de cogerse unos días de asueto y irse a la playa o a la montaña o cualquier sitio. Y somos capaces de cualquier cosa. Y sobre todo de fiarnos, como bien decía don Javier, de fiarnos de cualquier web o de cualquier plataforma para guiarnos a la hora de hacer una reserva. No sabemos, no somos conscientes del riesgo que corremos cuando alegremente mandamos, entregamos el DNI. No solamente para los alquileres ni de verano, ni de invierno, ni de otoño. Bueno, a mí se me ha ocurrido arrendar un coche, o sea, hacer un leasing, hacer un renting. Yo he visto comprar, no arrendar, también. Yo he visto comprar un coche pidiendo un crédito. Yo he visto eso. Bueno, lo he visto. Me ha llegado a mí como abogado, como profesional. Yo he visto eso. Es verdad que nos fiamos de todo. Yo lo he dicho aquí varias veces. La gente, damos mucha información en Facebook y en todas las redes sociales. Me voy a Benidorm mañana por la tarde con mis niños porque he alquilado un piso. Y voy a salir a las 5 de la tarde. Yo que me muevo con policía. Y dejo las llaves metidas en una maceta, pero abajo del todo, para que no se encuentre. Para que cuando el periódico me lo metan en casa. Y eso pasa. No nos damos cuenta. Yo ya he dicho aquí que la policía detiene por Facebook. Porque también los malos ponen lo que hacen. Son tontos. Desde luego. Vamos con nuestro primer caso. Detienen a una persona especializada en estafas relacionadas con alojamientos vacacionares. En Alicante y nuestro analista social diría, observo nuevamente que hablamos del Mediterráneo. Está Joan Manuel Serrat poniendo música al Mediterráneo y nuestro Oscar Blanco sacando efectivamente el número de sucesos en el Mediterráneo. El sospechoso, fíjense, fingía ser una inmobiliaria de Benidorm. Falsificaba la documentación al modificar los contratos de alquiler. La Guardia Civil, en el marco de las investigaciones habituales que llevan a cabo los agentes para esclarecer delitos relacionados con las nuevas tecnologías, han detenido a este hombre por estafar a usuarios de alquileres vacacionales en Alicante. En febrero del año pasado, la Guardia Civil, mediante varias denuncias interpuestas en el puesto principal de la Guardia Civil de Santa Pola, detectó varias estafas relacionadas donde el elemento común eran inmuebles que se ofrecían en régimen de alquiler en municipios costeros de la provincia de Alicante. Tú sabes muchísimo de pisos de alquileres, bueno, sobre todo él sabe de deconstrucción, de hacer cosas preciosas. Y en parte es mi oficio, tengo varios pisos turísticos con licencia, que ahora ya no dan, pero eso será para otro día. Y quisiera dar un poco el Primas desde la otra parte para complementar. Por favor, gracias. Porque hay mucha ignorancia y hago un pequeño matiz de José Luis Álvarez el otro día que dijo una persona en televisión y nadie le corrigió, que dijo que la fianza servía para pagar los hombres impagados y eso no es para eso. Y nadie le corrigió. Eso es ignorancia supina. En fin, punto de vista. Es un ministro, exministro. Cuando alguien alquila un alquiler vacacional siempre tiene más que perder, en un caso normal, la propiedad. Tiene más que perder porque le rompan o le usurpen. En casos de estafa, es un suicidio dar tus datos y adelantar una parte importante al tuntún sin investigar. Eso es un suicidio. Existen páginas muy formales, Airbnb, HomeAway, Booking, muy testadas, que funcionan perfectamente. ¿Por qué la gente se sale de esas páginas y quiere hacerlo de manera privada? Porque es más barato. Quitas la comisión y el que lo alquila quita la gran parte que le toca luego de pagar de impuesto. Vamos a hablar aquí con la carta boca arriba. Por lo cual, por eso se lo hace en privado. Yo cuando lo alquilo en privado, aunque luego lo declare, pido DNI, pido contrato y pido una pasta importante por adelantar porque no me dejan tirado para el tema. ¿Qué consejos podemos dar? Pues hay un truco muy sencillo. Además de pedirle el DNI a la propiedad, aunque te lo he tachado, al menos en un contrato. Sí, con esa sugerencia que nos ha hecho Javier Rodrigo para que no corramos riesgos con nuestro DNI cuando lo enviamos. Creo que es un truco fantástico que no debemos perder de vista. Ponte que Fernando tiene un apartamento precioso en La Coruña y yo quiero alquilárselo, pero no me voy a La Coruña para ver el apartamento y confío en él. Le digo, pero tengo un amigo mío que vive por allí, puede quedar el domingo contigo a verlo. Si ya él te dice que no y no puede el lunes, ni el martes, ni el miércoles, ya es un olor a quemado y eso es gratis. Es decir, ¿le puede quedar mi primo a verlo contigo? No digo que vaya el primo, no tengas el primo, es para que no se vea esa no desconfianza. Es para que no haces el primo nosotros. El primo, exactamente. No creerse, creerse los ridículos, ni de los coches ni de las casas, si algo vale cinco no va a valer uno. No existen los chollos ya, todo está más caro que nunca. Y bueno, un poco en esa línea. Existen plataformas de las que no desconfiar y se pueden hacer las cosas bien. Pero ojo con los alojamientos vacacionales. Totalmente de acuerdo con lo que está diciendo Oscar. Simplemente porque, en otras cosas, ya no solo con los, sobre todo para los televidentes, advertirles que yo creo que ya son conscientes de ello, pero ya no solo con los alquiles vacacionales y con este tipo de, bueno, que dado la época del año en que estamos, se dan, sino también en otro tipo de compraventas. Es decir, por ejemplo, los coches que antes he referido. Es decir, que nadie se fíe que el apartamento, que un apartamento, por ejemplo, que en Marbella, que si se lo dejan en pleno de agosto, una semana, por mil euros, pues que no es Marbella. O sea, que no existe tal apartamento y que no existe tal, es decir, y eso, lamentablemente, está en las redes sociales, está en todas las redes sociales, es decir, está también en las legales. Es decir, yo he visto en Facebook, BMW por 3.000 euros. Y digo, anda, mira, fíjate, viene el BMW de regalado. Y Rolex por 2.500. Y digo, joder, fíjate. Ese tipo de cosas lo que hace es simplemente es el como, ahí va, voy a pinchar a ver qué pasa. Que no quiere decir que ellos te engañen, sino porque ellos te van a llevar a una, te van a redirigir a una página para que, lógicamente, los precios que tú tengas que comprar. Ahora vamos a hablar de webs clonadas. No, yo quería decir que cada vez se inventan más cosas. Hay un caso aquí, que comentaremos, o lo tomo yo ahora, aquí, en este punto, en el que se copiaban las llaves. Alquilaban el apartamento por un corto espacio de tiempo, alquilaban las llaves, llegabas tú, le decías, toma las llaves. Y cuando llegaba, estaba comiendo el dueño una tortilla de patata. Porque era su tortilla y era su casa. Entonces, no solamente las redes sociales, también tenemos que andar con la pizcaresca, porque ellos saben que las redes sociales, cada día la gente sabe más de redes sociales y guarda un poco la ropa con las redes sociales. Y lo estamos viendo aquí. O sea, hay que lucubrar mucho para alquilar un apartamento con un corto espacio de tiempo y hacer copia de llaves y sacar dinero. Ahora vamos a seguir con más ejemplos como el que nos ha puesto Armando Pérez sobre alquileres vacacionales u otros ejemplos sobre los que nos ha advertido Oscar Blanco. Pero permítanme, ahora en verano hemos visto diferentes noticias que nos hablaban de la estafa de las webs falsas. Decían, me han timado más de 2.000 euros, pero nadie, absolutamente nadie me ayuda para que a usted no le suceda esto en verano. Insisto que parece que a lo mejor tenemos más actividad también en verano, comprando con la ilusión en páginas web que nos encantan. Y al final es un timo. ¿A quién podíamos recurrir nosotros para que nos lo dejara clarito, meridiano, y que tuviera toda nuestra confianza? Pues al perito informático, Gabriel Araujo. Buenas noches, Gabriel. ¿Qué tal? Buenas noches, María José. Bueno, y además felicitar a nuestro colaborador y al director del programa Distrito Ciber, que bueno, me encanta, me encanta el programa, me encanta la cabecera. Y además darle la enhorabuena porque en el mundo al rojo la estáis montando bonita con el tema del pucherazo y hay que decir de estas elecciones europeas y hay que decir que eres tú quien ha estado detrás desde el inicio cuando aparecieron algunos votos en San Pedro de la Rábita y resulta que habían votado a Puigdemont, ¿no? Y dices, mire, eso no se lo cree nadie, ¿no? Pero bueno, tirando, tirando, ojo, que lo mismo hay elecciones, ¿eh? Es que es, lo mismo se impugnan esas elecciones. Sí, bueno, se han impugnado, de hecho, pero vamos, nuestra tarea es brindar la información a la ciudadanía y ya que la información, que la ciudadanía saque sus conclusiones, ¿no? Nosotros la tarea que tenemos básicamente es trasladar esa información, contrastarla con los protocolos a nivel de seguridad establecidos a nivel internacional y así que, bueno, para que la gente saque sus propias conclusiones. Pues vamos a seguir muy de cerca esta investigación que inició Gabriel Araujo y que vamos a ver al final hasta dónde nos lleva, pero centrando el tiro, si me permites la expresión, decía a los telespectadores que he leído muchas noticias que advierten sobre las webs falsas, que es bastante fácil que nos la cuelen, la verdad. Sí, bueno, esto realmente es el problema del phishing, se llama phishing, que es un poco un juego de palabras, por el anglicismo, phish, de qué pescar, y entonces, bueno, los pescan ahí los datos a través de páginas web, perfectamente réplicas de las originales, ¿verdad? Muchas veces, no solamente en lo que tiene que ver con el diseño, sino también en la dirección web, por ejemplo, hemos tenido una contundente sentencia la semana pasada condenando a Unicaja a devolver el dinero a un cliente, porque, bueno, el cliente Unicaja, la I de Unicaja, digamos, era realmente una L minúscula. Entonces, lógicamente, los ciberincuentes se aprovechan de esa similitud, de los caracteres para intentar emular una dirección absolutamente falsa. Y eso, acompañado, evidentemente, con el enlace que nos viene en el propio móvil, aprovechando esa brecha de datos masiva que ha ocurrido durante el mes de mayo, que ha sido un mes negro en lo que a ciberseguridad se refiere, que se han, bueno, exfiltrado millones y millones de datos de españoles que están en manos de los ciberincuentes, y eso les permite, a través de técnicas modernas, por ejemplo, utilizando la inteligencia artificial, hacer realmente un, perpetrar un ataque específico y muy quirúrgico con todos los datos personales de la persona que impele a la persona realmente a hacer clic en ese enlace que está, como digo, perfectamente camuflado, parece un enlace real, con el logotipo bien hecho, en fin. Ya realmente, lamentablemente, María José se están haciendo ciberataques en lo que es fácil caer y mucha gente incluso cae por segunda y por tercera vez en el mismo ataque, ¿no? O sea, es tan fácil que caigamos, o dicho de otra manera, es tan difícil que podamos no dirimir si efectivamente es una página web legal o si es una página web clonada o falsa o fraudulenta, que hasta podemos caer varias veces, tropezar varias veces con la misma piedra. El caso que tú comentabas de esta persona que comentabas en la noticia, cayó por segunda vez esta persona rosa, ¿no? Que es, bueno, es un nombre ficticio, pero desde luego hay que entenderlo porque la gente muchas veces tiene mucha vergüenza a veces en caer porque cree que, bueno, que me han timado, que soy un primo, tal, ¿no? Pero bueno, eso no hay que tener esa vergüenza porque realmente cae muchísima gente, incluso gente joven que está todos los días. Yo tengo, por ejemplo, una parejita joven que son clientes, son muy jovencitos y han caído, los dos han caído en una estafa a través del banco, ¿no? Y es gente joven que está muy habituada a manejar todos estos dispositivos tecnológicos y ha caído. ¿Por qué? Porque realmente las estafas están muy bien perpetradas, como digo, muy bien cuidado todo el diseño de esa página web falsa y además tenemos el Handicap, que son web que duran 24, 48 horas nada más, una vez... Y desaparecen. Exactamente. Una vez perpetrada su misión, en el cual ahí la víctima introduce sus datos bancarios, realiza la estafa e inmediatamente borra la web para que los peritos no tengamos tiempo de poder seguir y analizar esa web para ver a dónde van esos datos. En fin, nosotros afortunadamente podemos dar con estos delincuentes. Pero claro, al borrar esos datos, al borrar esa página, ya se dificulta mucho. Hay que entrar ya en el dispositivo de la víctima, ver si hay algún tipo de HTML o archivo almacenado en el caché del teléfono para poder extraer ya allí esas conexiones e intentar saber. Y luego la otra batalla, María José, es una vez damos con la IP, pues como son simulincuentes situados normalmente en el extranjero, que el juzgado realmente ordene esa comisión rogatoria para ver que realmente la heterológica nos desvele quién es esa persona y eso ya es otra lucha aparte. Lamentablemente muchas veces cae en saco roto toda nuestra investigación porque no tenemos, digamos, consolidada la actuación judicial. Gabriel Araujo, como siempre, muchísimas gracias por tu sesudo análisis y por la información que compartes con todos nosotros. Un abrazo enorme. Un placer, como siempre. Un abrazo para todos. Un saludo. Yo quería comentar... Será justo después de la publicidad. Tenía yo ganas de decir esto. Hacemos un alto. Por eso he ido conmiento. Hacemos un alto en el camino. Y permítanme, además, esto es más que publicidad, les quiero dar un mensaje para todas aquellas personas que sufran de artritis, de artrosis en las manos. Es una patología enormemente inhabilitante. De acuerdo, no tiene cura, pero sin embargo, los tratamientos, si se realizan con frecuencia, si se hacen como Dios manda, la calidad de vida gana y mucho de eso vengo a hablarles. Y es que, como ustedes saben, existen muchos, ¿verdad? Muchos tratamientos para la artrosis de manos analgésicos, antiinflamatorios, condoprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia... Pero es que ahora surge otro muy eficaz, pero infinitamente más cómodo. Los guantes de Relax Quantic Nanotech. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor, reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es tan fácil. Miren, se ponen los guantes, que yo siempre digo que son como guantes de sierra, para que se hagan más o menos a una idea, que no son de astronauta, ¿eh? Aprietan el botón, esperan a que el guante aplique el tratamiento, que son segundos, mientras que tranquilamente usted descansa o realiza actividades ligeras. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias, que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122 y consíguelos, además con un tensiómetro gratis. Un tensiómetro de los que te hablan, pero bromas aparte, bueno, considero que es importante. Recuerden que si adquieren estos guantes y lo que les contamos no es lo que ustedes sienten en la experiencia, Quantic Nanotech les devuelven el dinero, no tienen nada que perder. Volvemos enseguida. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas. Y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox, el remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, Y continuamos con César Blanco, que no me pregunten por qué, decido cambiarle yo y el nombre. Y le llamo Óscar Blanco todo el rato. No sé, no tengo una explicación que darles. Con Fernando Panego y con Armando Pérez, que le hemos dejado con la palabra en la boca, con ese clásico de ¿Nos lo contarás? Después de publicidad. Y tiene mucho que ver con un caso que además él ha llevado personalmente en su bufete de abogados. A ver, no lo he llevado yo personalmente. Lo ha llevado una compañera y... Yo he oído campanas y no sabía dónde. Y he tocado. Pero hay que ser justo y no lo he llevado yo. Una compañera de Avilés entró en mi programa y nos lo estuvo contando en Legales en las Ondas. Y lo digo para que el televidente... Esto es muy importante para que el televidente lo sepa. Hicieron un phishing. Creo que además le iban quitando el dinero y en la página que ellos habían creado el dinero se iba descontando. O sea, era todo como la página del banco. Setenta y tantos mil euros. El tanto no me acuerdo. Era en 72 o 73. Por supuesto no se les escogieron porque estaban fuera de España o donde fuera, no sabemos. Pero los tuvo que pagar el banco. Quiero decir con esto, por eso es la importancia, María José, de que yo quería decirlo, de que subsidiariamente cuando se pone una denuncia, una querella, algo de esto, se puede denunciar al banco. El banco lo tuvo que devolver. Setenta y tantos mil euros. Yo he tenido una estafa ahora de WhatsApp, que lo hablaremos ahora, y mi cliente lo que hizo, luego lo cuento más detenidamente, lo mandó a una cuenta. Esa cuenta se detectó, el banco... Si es sobre WhatsApp, ¿se te parece? Sí, pero simplemente ese dinero mi cliente lo reclamó y automáticamente se lo han devuelto porque se querían quitar la mano. Bueno, luego lo cuento más detenidamente. Los bancos están hiper preocupados con estos temas. Su caché va en ellos. Están y por donde hay otras cosas. Claro, claro, su caché va en ellos. Hay gente trabajando, yo tengo un amigo en Estados Unidos, en medida de seguridad para que no le pase esto al banco, porque a mí me ha pasado una vez en la vida, estando en Venecia hace un año, dejando la tarjeta de crédito a la que me giraron un coste en el hotel, llamé a mi banco, eso era una compra de globo en Barcelona, o me la habían clonado de otra manera, o alguien del hotel le dio a un primo suyo en Barcelona el número, no lo sé, y me lo devolvieron al momento. Una cantidad ridícula de 50 euros. Pero los bancos ya lo que están haciendo es las tarjetas nuevas, no viene el número de cuenta, no viene la caducidad, que es lo típico, y no viene el CVC, que es el tercer dato que te piden para comprar un vuelo. Y vienen, no ponen nada, y accediendo con tu cuenta a la cuenta del banco, o sea, es un filtro más. El banco te lo pone a los complicados para tu seguridad. Y ya un consejo muy importante a todo el mundo, cuando hacemos una operación, una transferencia típicamente o algo desde el móvil, nos llega un SMS con una clave generalmente que hay que meter en el banco. Ir borrando eso, ese residuo que nos queda de SMS en el móvil, que no lo hacemos nadie. Porque tiene el rastro puente en el rastro de donde ha venido. Es decir, imagina el momento que se mete un ciberdelincuente en el móvil, puede ver el rastro de donde ha venido. Pero, haciendo alusión a lo que estaba diciendo antes el compañero Armando, que sí que sabe muchísimo más que yo de esto, y de otras muchas cosas más, pero en concreto, en mi despacho sí que ha entrado hace recientemente un tipo de estafa que creo que alguna vez lo he comentado, que en el que, alusión a lo que dice César sobre el tema del garante, la entidad bancaria, en este caso, verás, el Banco de España se lava las manos, porque ya hemos recurrido al Banco de España, el Banco de España dice, mire usted, que esto yo, es que no sé, de relincuencia, no sé, búsquese la vida. El banco que emite la transferencia al Banco Receptor, es decir, dos bancos, bueno, en España, de hecho, porque Banco Santander, ING, es decir, el Banco de Santander hace la transferencia que él dice que haga, es decir, que el cliente, cuando estaba, ya la cuenta trucada, o no era la cuenta corriente del receptor correcto de ese dinero. ¿Qué pasa? Que ING, hemos ido a ING y digo, oiga, bueno, he dicho ING, bueno, la entidad financiera está, ¿qué pasa? Que, dígame usted, si ustedes, no, no, yo he recibido una orden concreta de su banco diciendo que yo pague y abone estos emolumentos a este titular de la cuenta. Digo, pero si no es el mismo. Sí, si no es el mismo. Digo, ya, pero la orden la ha dado a usted, no yo. Y luego, que la gente le hagan una de estas y una transferencia. En eso estoy, es decir, se han, se, 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 provisionalmente el penal que nosotros, la denuncia, atrás de la denuncia de las diligencias que se interpusieron en su momento y las hemos recurrido para intentar por vía penal decirles a la gente del banco decirles. Eso es un fraude por vía penal te lo van a enfrentar. Seguro. Pero bueno, o sea, desde con la denuncia me lo archivaron, con la denuncia se incubaron diligencias pero me las archivaron. Ahora las tenemos que lógicamente que recurrir. Depende un poco también de los juzgados pero yo entiendo que eso es un delito. Yo creo que eso es un fraude. Un fraude. No, no, pero está claro. Y todo eso es a través del phishing que le hicieron a un directivo de la empresa en el que una factura de un proveedor es como si tú yo te mando a ti querido o a ti César o a Armando te mando una factura para que me la pagues de algo que yo te echo un servicio y cuando te llega a ti la factura no es mi cuenta corriente la que pone sino que ya te han interceptado a ti el correo han modificado la cuenta corriente para que donde tú tienes entonces me haces la transferencia de buena fe a mí a esa cuenta y yo no he recibido nunca el dinero y yo te digo oye Armando a los 15 días o a los 20 o a los 3 meses Armando la facturilla está cuando me la pagas Pero yo para pagarte debería de poner además de tu IVAN tu nombre o de tu empresa que es un filtro para el banco es decir ¿Me entendéis? Pero es que date cuenta que es que todo esto se hace desde el punto de vista informático y no pasa entiendo que por ninguna mano humana es decir desde que se da la orden del confirming del Banco Santander al ING no pasa por ninguna mano ¿Nunca os ha pasado de ir a pagar algo que no te cobra dice el camarero y te lo pagan luego te lo giran 3 veces? Sí Pero se retrotrae es decir Hace 15 años no te cobraban 3 veces o 26 las que pasara la tarjeta A no ser que tú reclamaras luego en el banco Claro Y le decías yo no como 20 veces seguidas en el mismo sitio a la misma hora Yo hace tiempo también muchos años cuando se empezaban a utilizar las tarjetas 20 y tantos años También fui a sacar dinero habían puesto una cámara y tal en Cajamadrí entonces y me devolvieron hasta la última peseta me llamó un inspector de policía bueno un policía y me dijo que me lo iban a devolver el banco y dice no se preocupe se lo van a devolver al mes tenía mi dinero Bueno no siempre sucede así ojo es verano estamos utilizando durante todo el año Bizun con enorme frecuencia y parece ser que en verano pues quizá por la comodidad por no llevar dinero en efectivo también por la inseguridad que vivimos en España y que el gobierno pues en fin ya ven que no se pone muy en ello le va cambiando el nombre pero de seguridad en nuestras calles cada vez tenemos menos bueno pues el hecho de no llevar dinero en el bolsillo hace que las estafas en Bizun pues sea lógicamente el paraíso del delincuente parece ser que las estafas por este sistema aumentan puedes perder todo tu dinero porque Bizun se ha convertido en uno de los métodos de pago más utilizados pero esto también ha hecho que crezcan mucho los engaños en la actualidad las transacciones electrónicas se han convertido en una parte esencial de nuestra vida diaria y Bizun es una plataforma de pagos móviles que ha ganado enorme popularidad en España por su facilidad y rapidez sin embargo esta comodidad también ha traído a estafadores por este motivo es primordial saber cómo protegerte de las estafas en Bizun y qué hacer si has sido víctima de una alguna vez habéis sido víctima de una estafa en Bizun no pero las he visto y es importante que le enseñe a la gente la gran diferencia entre una transferencia y un Bizun una transferencia tienes un margen de marcha atrás un Bizun es como una entrega en efectivo tendrías que ya ponte que te equivocas en un número tienes que llamar a la persona para que le digas que te ha pasado y que sea un alma de Dios para que te devuelva el dinero hay una diferencia enorme decías que no hace nada el gobierno por la seguridad hombre yo creo que sí que hace para engordar la seguridad o sea que hace pero no para reducirla vale vale y bueno un consejo para la gente en el tema del Bizun hay que poner dos veces el número de teléfono y que no lo copie y lo pegue que lo apunte en un papel es más complicado equivocarse del papel al móvil que el de copia pega estamos de acuerdo todos dentro de los filtros y que coincida por tonto que parezca antes de dar a aceptar el nombre del destinatario con la realidad del destinatario porque pone el nombre del Bizun parece una tontada lo que digo pero pasemos al menos ese filtro el del papelito y el boli y que el nombre coincida claro muchas veces entendemos que es una transferencia bancaria me parece muy interesante esta observación de César no tiene nada que ver no 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 lo que pasa es que el Bizun es muy cómodo yo creo que lo más cómodo y rápido y rápido y rápido y que tienes tu dinero es lo que tú dices tú tienes tu dinero en tu bolsillito ya tú haces una transferencia como la hagas un viernes hasta el martes no te llega y yo te hago un Bizun y en dos minutos un minuto bueno sí bueno un minuto dos minutos correcto sí es inmediato pero ponle que tal un minuto tienes tu dinero y cantidades yo creo que no hay límite bueno habrá límite sí 500 euros claro pero puedes hacer al día varias de 500 claro cuando hay que cobrar como si cobras en patatas hazme una a las once y cincuenta y tantos o sea dos vaya y otros dos a los cinco minutos ¿me entendéis? cambiando de día hay un límite diario si son 500 el límite yo creo que 500 es el máximo el límite cada Bizun pero si los cuatro que nos van a mandar a un amigo nuestro 500 cada uno ya os daré yo el dinero pues mandar una pasta vamos claro claro entonces claro pues lo que hay que tener como dice César es es mucho cuidado mucho cuidado poner el papelito es verdad y y bueno saber a quien lo manda saber el receptor vamos a darles algunos datos a nuestros tres espectadores y también los ponemos sobre la mesa para nuestros invitados las estafas en Bizun pueden presentarse de diversas formas una de las más comunes es el phishing como hemos hablado donde los estafadores se hacen pasar por representantes de Bizun o de tu banco para obtener tus datos personales y financieros pero voy a poner otra modalidad encima de la mesa es la estafa de compra-venta ojo ojo y ojo aquí el estafador finge vender un producto y solicita un pago a través de Bizun pero ojo nunca entrega el artículo os lo pongo peor cuando yo te quiero mandar medios César me puedes mandar 50 horas que tengo una emergencia cuando vas al botón te elijo en apuros debe ser algo parecido que en vez de que te lo manda te lo pide y aceptas que te lo quiten ¿me entendéis? y no se distinguen apenas el que tú ya te llegue un aviso de Bizun de que te mando dinero o que te pido dinero claro ves la cantidad y ya está y más o menos y suelen ser cantidades pequeñas y se lo tengo gente conocida de tu agenda claro porque yo he recibido hace no mucho yo creo que este invierno pasado y tal he recibido como un amigo que en realidad pues hombre aparte es escultor y no le va a más escultor y pintor y de repente me pone Mariano se llama y me dice Fer estoy en una situación complicada ¿te importaría pagarme o darme 50 euros? y con un enlace digo joder y es un amigo es decir es como si me lo mandas tú me lo mandas Armando tú y entonces claro en ese momento dije estuve a punto de darle que sí pero ¿qué hice? que es lo que les aconsejo a todos ustedes llamarle llame a mi amigo Mariano necesitas 50 euros 50 euros dice pues pues perdóname porque estoy estoy colapsado porque se ha debido meter algo en mi teléfono y está me ha dado toda mi agenda ese tipo de pero alguno colaría claro concretamente concretamente dos o tres amistades suyas de fuera del extranjero y ahí el banco no te va a salvar no porque además eso es es la diferencia que hay con la transferencia cuando vamos a aclarar esto por la frecuencia que utilizamos este sistema de pago claro es que el Bicun es lo que ha dicho César tú ya tienes el dinero a ver cómo lo retrócta porque en el caso que yo he dicho que tengo varios si tú haces una transferencia a una cuenta el banco tarda tiempo ese dinero le tiene que es lo que ha pasado en uno de los casos y lo tiene y ahora lo tiene el cliente pero el Bicun no que es lo que tú has dicho en un minuto o dos minutos como mucho como mucho tiene ese dinero cómo lo retrócta cómo ese dinero ya lo tienes perdido pues si fuera poco voy a echar más más leña al fuego ahora hablamos de la estafa de bluetooth si lo llevas siempre encendido te pueden pasar cosas miren la policía nacional alerta de la estafa del bluetooth tenerlo siempre activo es como tener la puerta abierta de casa y marcharte de vacaciones entran en tu móvil y lo ven todo coge tu móvil desliza y observa si tienes el bluetooth encendido lo necesitas en este momento para conectar tus cascos si no es así apágalos es lo que recomienda la policía nacional estamos acostumbrados a llevar siempre encendido el bluetooth y esto puede llevarnos a caer en la estafa del bluetooth el bluetooth encendido todo el tiempo consume más batería no es lo más importante para entrar en calor tenerlo que no nos hace falta puesto no hace falta acostúmbrenos a quitarlo y solo ponernos al coche para conectarlo a los auriculares lo que use cada uno en su casa si uno va por la calle se pone en una terraza y activa el bluetooth le van a salir un montón de bluetooth y todos tienen un nombre parecido si es irreproducible no se llaman Fernando los bluetooth de la gente en general son auricular no sé qué en inglés y demás es un lugar que te la cuelen que aceptes que pulses el bluetooth o sea que te capten el bluetooth es muy sencillo y ahí sí que estás en pelotas han entrado en tu móvil todo 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 las fotos que igual pueden sobornarte por las fotos diálogos de whatsapp por llevarlo encendido encendido bluetooth por llevar activado bluetooth que se te ha olvidado lo que pasa es que tienes que aceptar claro tienes que la clave si lo llevas encendido no toque al otro no toque al otro que más de uno claro es cuando te sale cuando tú María José conectas el bluetooth con tu televisión si es que lo acepta o con quien sea o con otro dispositivo otro ordenador por ejemplo por ejemplo aceptar si tú lo aceptas ellos si se meten contigo tú tienes una aceptación si te acepta si tú lo aceptas ya estás perdido entonces tienes que tener aparte como dice César ponerlo y quitarlo y tener esa precaución saber que si te piden autorización te lo piso dos veces ¿no os acordáis de cuando la gente bueno que de hecho que se sigue haciendo es decir cuando te roban ¿cómo se llama lo que tienen los comercios para cobrarte? los TP los TPV los TPV estos de que te pasan los roban bueno cuando tú pasas por una cartera te lo lee y pueden hacer ahí maniobras hay tecnologías que nos están viniendo en contra llevar también para pagar con el móvil todo esto es delicado y la tarjeta ya la gente la lleva en el móvil la mayoría de las personas y yo creo que es un error fíjate yo no lo utilizo lo tengo incluso en el teléfono este inteligente pero yo no lo utilizo a lo mejor tampoco decía que iba a utilizar el móvil y llevo dos pero pero a lo mejor en un futuro ahora mismo me da miedo mira te voy a ayudar yo conocí a Pedro Ruiz ahora digo porque lo dijo porque lo cuento en una estupendo es un personaje es fabuloso vamos un metro pero es un fenómeno no un metro no es pequeñito y además ha sido gentleman ha sido un hombre muy atractivo y super ágil que se ha llevado unas mujeres de calle se sigue bañando en la piscina me contó que sí me invitó a su teatro no lo cuenta a todos es muy buena muy buena gente pero la parte que me contó tiene que ver con el teléfono móvil me dio su teléfono móvil y sacó un teléfono de abrir así de tapa es el que lleva y me contó una historia con Baltasar Jalanzón que me desearía de un programa especial que no lo vamos a contar hoy y le dije pero ¿cómo va con ese móvil Pedro? por Dios y me contó lo que es todos sospecháis ahí no le entra ni bluetooth ni todas estas que estamos contando en el programa de hoy no tiene ese problema ni en sus negocios y no está para estas tontadas sí, literal ah sí, perdón no, 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 no que literal que estamos diciendo que por supuesto suscribo todas las palabras porque conozco personalmente a Pedro Ruiz al que le mando un fuerte abrazo desde aquí y el genio y figura por supuesto y efectivamente tiene un móvil como el que decía César igual que tiene un coche que todavía no funciona hace 20 años pero sigue siendo Mercedes un tipo muy divertido miren finalizamos ya este asunto contándoles que los estafadores que ejecutan la estafa del bluetooth se colocan a una distancia de unos 5 o 10 metros y activan una solicitud de conexión con tu móvil si tienes encendido el bluetooth cuando estás usando el móvil te aparece el siguiente mensaje quieres conectar el dispositivo auriculares y dices que si aceptas estás perdido lo que hacen los estafadores que ejecutan la estafa del bluetooth es cambiar el nombre de su dispositivo como auriculares reloj inteligente o pulsera deportiva para que pienses que es de verdad tu dispositivo cuando le das a aceptar tu móvil y el dispositivo del estafador se emparejan conectan y él tiene acceso pleno a todos tus datos así nos lo comentaban nuestros invitados hacemos un alto en el camino y les hablo de su intestino que es importantísimo para cuidarnos cuidar la salud quien lo va a hacer por nosotros miren ustedes sabían que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo sin violín y megaflora es un complemento a base de inulina de probióticos y también de vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y así estimular la producción de recursos inmunitarios así como de proteger nuestras mucosas además la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal al funcionamiento normal del sistema nervioso también del inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga puedes encontrar sin violín y megaflora en tu tienda habitual y en para farmacias mundo natural o directamente en la web para farmacia mundonatural.es o llamando al teléfono 91446 0000 sin violín y megaflora de mundo natural volvemos enseguida lo haremos eso sí sin Fernando Fanego que se tiene que ausentar en este último tramo del programa por una urgencia que desde luego que nadie se asuste que es un asunto profesional de esos que le tiene todo el rato muchísimas gracias regresamos enseguida la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox ¿te gustaría perder esos kilitos de más? volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo en tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre el Pack Express se adapta a ti no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano ¡Gracias! 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 Les hemos alertado sobre estafas por llevar bluetooth encendido estafas a través de Bizzum estafas un poco de toda la vida de verano a través de los alquileres vacacionales y ojo porque ahora vamos a alertarles de la última estafa en Whatsapp están pidiendo 1200 euros por devolverte la cuenta ojo las estafas realizadas a través del teléfono móvil son cada vez más frecuentes por lo que conviene estar muy atentos siempre a todos aquellos fraudes que se detectan cuidado con la estafa del buzón de voz aprende a identificar y evita las trampas que utilizan el buzón de voz para engañar advertido un experto que que pasa un consejo para la gente en vacaciones en general que acabará con un poco de todo lo que estamos hablando sería que en un ratito ponga el teléfono en modo avión estoy un poco tranquilo estas vacaciones que por estar un poco desenchufados no pasaría nada Whatsapp tenemos casi todos es muy operativo mandamos fotos mandamos vídeos nos comunicamos al instante como al instante es el el bizum pero ya es una locura que nos estén queriendo robar el Whatsapp para vendernos el Whatsapp a través del bluetooth si lo llevas entendido mediante una transferencia de bizum o sea nos da un poco de miedo todo esto es que para dar miedo y además el problema fíjate más que eso o como evitarlo que también es que no está regularizado jurídicamente de César es muy complicado es muy complicada la persecución por la policía aunque y verdaderos expertos y como siempre yo digo tenemos la mejor o una de las mejores policías para mí del mundo ¿vale? y que no le dejan actuar además eso por un lado pero no está regularizado no 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 hay unos reglamentos no hay un un código que diga que esta estafa bueno las estafas sí están regularizadas pero quiero decir no se puede perseguir no es es muy difícil no tienen medios y el internet hay que regularizarlo no está regularizado centrándonos en las estafas en Whatsapp como hemos hecho con los casos anteriores a través de un vídeo publicado en TikTok hemos visto que nos alertan dice ojo a lo que le acaba de pasar a un cliente nuestro explican desde TikTok tenía el buzón de voz activado en su teléfono móvil de esto es de lo que yo les quiero alertar a ustedes que él ni lo usaba ni lo sabía por lo tanto estaba sin contraseña ojo a lo que les estoy contando en un momento dado un hacker se instaló Whatsapp en un teléfono móvil y al marcar el número de teléfono relacionado con el Whatsapp puso el de mi cliente siempre que se instale esta aplicación de mensajería en un teléfono existe un sistema de verificación cuando llegó el momento de pedir la confirmación del número de teléfono en vez de hacerlo vía SMS lo hizo por llamada de voz a las 4 de la mañana cuando mi cliente estaba dormido y con el teléfono móvil apagado ha explicado tremendo o sea ojo esta es de pirueta o sea esta ya prevenirla yo no sé esta es no sé nos puede pasar yo creo a todos sí que podemos también aconsejar que no tengamos tanta información importante en el Whatsapp para no tener tanto que robarnos que de vez en cuando borremos o descarguemos en nuestro ordenador lo que nos interese del Whatsapp que en el Whatsapp a veces reenviamos y reenviamos hasta DNIs de todo tengamos un poco de pulgritud pero en esta creo que nos pillan a todos pero es que yo creo que no hay regulación como he dicho antes pero tampoco hay información no hay información si no es por nosotros por programas como este que hay muy poquito si es que hay alguno más ¿quién sabe todo lo que estamos contando? ¿quién tiene cuidado con el móvil? porque la gente coge su móvil y empieza a chatear sobre todo los que tienen chavales no sé qué no sé cuánto y están en verdadero peligro ¿por qué no lo pones en televisión? miren fíjense ustedes que sobre el caso que les estaba diseccionando anteriormente el caso de este cliente que de pronto le llaman a las 4 de la mañana y claro está dormido dice que tras esto Whatsapp hace la llamada de confirmación salta el buzón de voz del que hablábamos anteriormente recuerdan Whatsapp deja grabado el número de confirmación en el buzón de voz como el buzón de voz no tiene contraseña el hacker accede al número de teléfono del cliente y escucha el mensaje donde está el código de confirmación bien una vez cometido el fraude el cliente se ha encontrado en una complicada situación según nos ha explicado según ha explicado un informático el resumen es que se le está pidiendo 1200 euros al cliente de esta persona para devolverle su cuenta de Whatsapp y claro ponte tú en contacto con Meta con Whatsapp o con quien sea para intentar explicarle esto y que te devuelvan tu cuenta de Whatsapp vamos yo diría lamentándolo mucho que eso es imposible imposible estamos contando todo lo malo que nos puede pasar por el teléfono móvil pero igual hay que contar una cosa buena que nos puede pasar por el teléfono móvil y se resumiría en la palabra Pegasus a ver si de ahí pueden salir cositas que peguen un giro a esto que peguen un giro al gobierno de España ¿verdad? si esto es la verdad es que muy bien traído ha dicho César una cosa en la que yo estoy muy de acuerdo es muy breve además que en estas vacaciones pongamos el modo avión yo creo que no en las vacaciones César en general lo utilizamos para ir al servicio o sea yo voy en el coche yo hablo de mí yo voy en el coche y empecé a poner el telefonillo a mi mujer digo cojo el móvil y digo baja es verdad que utilizamos enorme utilizamos muchísimo quizá verdad el teléfono móvil ojo seguimos con las estafas en Whatsapp el timo de los seis números y del conocido Armando si bueno es cuando llaman dice que tienes un conocido que está en peligro o que está o que está tal yo tengo un caso además que lo voy a contar siempre bueno tengo varios pero voy a contar este que ha sido el último y que los hemos espero que lo que paguen porque están ahí lo que pasa es que no están ahí déjame que lo cuente porque lo tienen que saber lo tienen que saber la gente son como mulas la gente que hemos cogido que creemos presuntamente son como mulas no son los que hacen la estafa me voy a explicar mi cliente me llama y me dice entra en contacto conmigo por otra gente por otros clientes me dice me han llamado un Whatsapp mi hija diciendo que tiene un problema y que tiene que hacer una transferencia un problema grave y voy yo y le hago una transferencia a una cuenta que no entra a la transferencia se lo digo y me dice me da otro número de cuenta que tampoco entra pero que sí que entra ¿eh? o sea no entran de verdad no entran no entran no entran y le da un tercero le hace la transferencia y entra entra la transferencia ¿vale? claro ahí denunciamos y la policía mira quién tiene esas cuentas y tal esas cuentas la tiene gente que presuntamente les dan un dinero ¿vale? una comisión un dinero lo que sea para sus cuentas para que pongan sus cuentas que las abren que no es su cuenta donde cobran la nómina donde pagan la luz donde no no gente insolvente o gente normal sí sí hay de todo estudiantes gente normal gente que tiene gente que no tiene me imagino yo por los casos que he visto que tampoco tienen una cultura grande ¿no? sí entonces bueno pues este hombre hizo la transferencia y ahí es donde yo contaba lo del banco esa transferencia queda atrapada hay un margen de reacción que no hay con el bizún claro y entonces la policía yo le digo vete a denunciar pero ya denuncia y y y se va al banco el banco la engancha y claro cuando han visto que denunciado que hemos denunciado en el despacho que estamos detrás lo primero que han hecho es devolverle ese dinero para que no haya el problema que he contado con el de Avilés por eso digo que también subsidiariamente si un día queremos recuperar el dinero habría que contar con los bancos y un empujón más para todo el mundo que le pase que le usen su tarjeta por no dejar sin decirlo desde el móvil todo el mundo puede apagar su tarjeta que se llama que es como dejarla en modo off si le pasa algo que no le pase que le pase solo una que se tiene una semana robándole que entre en su aplicación y puede él mismo apagar la tarjeta no cancelarla bloquearla dejarla en desuso y en este tema me ha recordado esto lo estamos copiando de lo peor en México lo que hacían mucho es llamadas para fingir secuestros llaman a alguien como que has secuestrado a tu hija si no tienes hija no pasa nada tienes una hija y se pone al teléfono a alguien del nervio no sabes ni quién te está llamando un caso directo y pagas te piden 3.000 euros o dólares pues los pagas bueno en este programa ya estamos hablando de sucesos vinculados con secuestros como ayer donde 5 ayer o antes de ayer no recuerdo esta misma semana varios jóvenes secuestraron a una mujer extranjera durante 5 días y claro le obligaron a darles las contraseñas de Bizum de todo la verdad es que es una historia espeluznante que me ha recordado César yo he tenido un inquilino mexicano en un piso de Atocha que durante una noche lo sedaron lo metió secuestrar lo llevaron por varios cajeros y le desvalijaron mientras que no se paren no es la única pero las bandas latinas como están como están subiendo que es uno de los que hacen este tipo de secuestro y se nos yo pienso que se nos están escapando se nos está escapando de las manos como ese programa especial verdad que hicimos sobre bandas latinas en este programa que no hemos sabido naturalmente prever aunque la policía hace más de 20 años ya decía que en fin teníamos que tener herramientas y conocimiento para frenarla que se nos venía encima no devuelvas la llamada a estos números de teléfono se trata de la estafa de la llamada perdida dentro de las estafas relacionadas con los teléfonos móviles nos encontramos con que una de las modalidades favoritas de los ciberdelincuentes son las llamadas muchas veces tan solo se trata de spam otras cada vez más comunes son las de suplantaciones de seres queridos para hacerse con dinero como nos han condado o con datos bancarios mientras que otros solo consideran solo consisten en una llamada perdida como es este caso que es la llamada perdida recomiendo a todo el mundo que no devuelva ninguna llamada desconocida estamos en un mundo tan raro que ya te mandaron un whatsapp que soy Pepito he cambiado de número o te lo encontraras por ahí en la calle es de verdad que da miedo y luego no sé cómo no son capaces de impedir que nos llamen tantos spam todos los días media docena a las peores horas del mundo para meternos una chapa con Vodafone el otro día un whatsapp no un mensaje diciendo que la DGT me había puesto una multa y no sé que tenía que pagar no sé qué que me metieran en este enlace ya está pillado yo gracias a mi mujer yo soy un padre mentira que yo me dedique a lo que me dedico pero yo ya iba en casa del herrero ya se sabe en casa del herrero y me dijo que haces y se metió en no sé qué página y dijo esto es un es un astro la rata de Wallapop vamos con más estafas en verano esta es la nueva estafa online en la plataforma de segunda mano mientras Wallapop siga permitiendo que esto ocurra hay que ir con mucho cuidado explica un usuario en X antes Twitter comprar y vender en Wallapop ya lo saben está a la orden del día y estamos en verano el cambio de estación y es que esta plataforma de segunda mano cuenta con 15 millones de usuarios que quieren dar una nueva vida a este teléfono que ya no utilizan a la bicicleta yo que sé se mueven más de 180 millones de productos que están subidos en la aplicación pero esta plataforma no ha ganado popularidad tan solo entre los Wallapoppers sino también entre aquellos que intentan estafar a los más vulnerables un usuario de esta aplicación ha alertado a través de la red social insisto X antes Twitter de un timo muy común y cómo se puede prevenir no sé si Miguel Sánchez está ya preparado hola Miguel buenas noches hola buenas noches cuéntanos esto de la rata de Wallapop mira es el timo o estafa que pueden sufrir los que venden o compran a través de las redes sociales estas que comentáis generalmente las víctimas o son o eran al menos los compradores en mi época yo cuando investigaba y había muchas denuncias alguien vendía unas zapatillas pongamos unas deportivas que estaban sin estrenar y el comprador que ocurría que recibía pues un par de patatas o dos piedras vaya lo curioso de este caso nuevo que estáis tratando es que el vendedor es la víctima porque envía el producto en buen estado el comprador dice que está deteriorado o roto tiene por ejemplo en el caso que se ha puesto las zapatillas tiene unas unas zapatillas del mismo modelo que están totalmente ya rotas o defectuosas las hace una fotografía o las grava para demostrar que han sido enviadas en mal estado así ¿qué ocurre? que se queda con las nuevas y encima exige la devolución un último perfecto perfecto aunque os he dicho que no es novedoso en realidad esto porque yo creo que ya Matusalén cuando iba a comprar al Frica ya tenía tenía la oportunidad de hacer eso aquí en este país hay mucho pillo y los pícaros actúan de esa forma esto ya es muy antiguo porque cualquier pícaro tiene un enchufe un halógeno va a una gran superficie donde devuelven el dinero compra este enchufe o este halógeno lo envuelve lo pone luego en la caja que es nuevo lo devuelve y le devuelven el dinero hombre las grandes superficies en este caso ya también se han puesto las pilas y ya han invertido en seguridad y no es tan fácil hacerlo yo no quiero ser aquí la escuela de los delincuentes por eso no aconsejo a nadie que lo haga ¿por qué? porque ya detectan este tipo de fraude y porque ya una vez puede colar pero si la misma persona va renovando los enchufes de la casa de esta forma pues enseguida ya canta ¿verdad? quiero decir que el delincuente es muy listo y muy hábil pero realmente lo que hace si os dais cuenta es renovarse renovarse porque esto que yo os estoy diciendo ya ocurría hace 30 años cuando el porte inglés empezó a funcionar en España bueno lleva más años o en Prica o en Carrefour en la devolución de productos pues tengan especial ahora lo que pasa que se adaptan pues con el Guadapó este o con o con Pintet o con tantas otras muchísimas gracias Miguel Sánchez nos vemos el lunes aquí en tu plató gracias muy bien venga buenas noches a todos y el laberinto muy buenas noches cerramos con el laberinto de las estafas del amor para obtener dinero los engaños románticos para obtener dinero son un tipo de cibercriminalidad en verdadero auge a veces hay detrás redes internacionales que rastrean internet en busca de mujeres mayores que dicen que son las principales víctimas recordáis verdad el asesinato de Morata de Tajuña y esas dos hermanas de 62 y 72 años enamoradas al parecer hasta el túo etano y un crédito y un dinero que alguien había una pasta efectivamente ojo el amor y el verano y las estafas del amor que bueno le pueden robar el corazón pero desde aquí les alertamos a que no les limpien la billetera yo ya os doy una primicia ahora yo que soy un tío muy guapo me ha llamado Sakira hace un ratito lo eres y me ha dicho que le hace falta un poco de dinero para un concierto que va a montar y te ha llamado Sakira antes de empezar en el descanso en el descanso y me ha llamado muy maja por cierto y me ha dicho que va a venir a mi pueblo a las fiestas ahora cuando te marchas para allá recuerdanos tu bello pueblo sí sí en Pedro Sáenz Duero va a venir a actuar estas fiestas así que no se lo pierda nadie pero le tengo que dar un dinerillo antes me ha dicho porque le pilla por el cambio de moneda un poco mal a lo que vamos me cago en la mar vamos a pisar un poco la tierra por favor vamos a ser un poco mundanos el amor y el dinero no se llevan bien vamos a separar las cosas ¿no? es que cuidado porque estafas de estas llevan manteniendo una relación hídrica durante un tiempo y de pronto quieren venir no sé qué me ha pasado amor de mis entretelas que no sé qué ha pasado en el aeropuerto necesito tanto dinero para tomar un vuelo en las estafas del amor en verano sí todo esto siempre ha existido siempre ha habido en las parejas que ha sacado dinero uno al otro a mí me pasa totalmente distinto a César yo me lo he tenido que currar siempre a mí esta estafa esta estafa para mí no sirve para los demás sí pero para mí no pero esto sí que es verdad que ha pasado en los ejemplos que tú has puesto antes y que lo que pasa es que desde que está las redes sociales y sobre todo todas estas plataformas que te buscan novio que te buscan relaciones que no sé qué no sé cuándo pues evidentemente han subido porque no sabes lo que hay tú no sabes lo que hay a ti te mandan una foto y puede ser mía o del tío más guapo del mundo y si eres enamoradito necesitas cariño o mil cosas con eso juegan y a partir de ahí pues bueno te sacan te sacan la pasta y la pasta y ahí está la estafa no se jueguen el corazón y la cartera por Dios bendito hemos hablado de estafas y de timos en verano en este mes de julio plenamente vacacional muchísimas gracias César Blanco que no Oscar él es empresario y ya saben que analista social y nuestro abogado muchísimas gracias como siempre queridísimo Armando Armando Pérez gracias a vosotros por invitarme ya sabes que yo estoy muy a gusto así que hasta que me vuelvas a llamar bueno la semana que viene más permítanme preguntarles quieren quitarse unos kilos de más pues claro ¿por qué? porque es verano porque hay que lucir palmito porque todos queremos si quieren déjenme que yo les voy a orientar si les gustaría perder kilos de más si les gustaría volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban Naturhaus les trae la forma más rápida y más eficaz de hacerlo fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas te ofrecemos un servicio personalizado no tendrás que saltarte comidas tampoco pasar hambre ¿por qué? porque el Pack Express se adapta a ti además por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática no lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano buenas noches a todos regresamos el lunes un bote de crema un bote de crema un bote de crema un bote de crema para baja todas las comidas Gracias.